¿Cuántas horas de la mañana? Tiene más prestigio, ojo, el teatro, pero a mí no me parece que sea para mejores actores. Yo creo que no hay eso, calidad de actor. Si uno está bien, está bien siempre. Perdón. Dos preguntas más. ¿Con qué director de cine te hubiese gustado rodar? ¿Y qué papel te hubiese gustado también rodar? Ah, eso es una pregunta imposible. ¿Directores que no se acuerdan? Bueno, te voy a decir una cosa y simplifico. A mí me hubiera gustado rodar con marco blando. Y luego el director es, es que hay miles. Y dicen, ¿españones o es la gente del mundo? Muy del mundo, por lo que no hay. No sé. Pero yo hubiera querido... Ayer me preguntaron en un coloquio que si me hubiera gustado haber nacido a Hollywood. Hombre, mejor me hubiera ido. Pero tenemos una industria un poquito... No quiero decir nada, pero... Vamos a ir mañana en mis lecturas. ¿Y qué papel te hubiese gustado? ¿A algunos sí que te has quedado con ganas de decir? Sí, muchísimos. Pero no los voy a decir, porque los han hecho otras actrices, en mi opinión, mal. Y no los voy a decir. Pero me hubiera gustado hacer muchísimos. Pero yo todavía, de mi edad, espero poder hacer algunos. Si a mí no me gusta rodar y trabajas en un accionario, me da igual. No hay papeles... Yo, por lo menos, papeles que no me gusten no los hago. De entrada. O sea, que siempre me paso bien. Si me he pasado bien haciendo esto, que ha sido un suplicio. ¡Diablo tú, Chema! Hola, amigos de Cine Esto como Baja la Onda. Estoy aquí con Charo, que hemos venido a presentar un documental maravilloso sobre esta excelente actriz. Que nos va a decir una cosa. Hola. Pues no sé, la verdad, que me encanta estar aquí. Que el coloquio ha sido estupendo. Y que al llegar a Majada Onda he sentido que aquí se vive con mucha paz. Y en este cine se ha estado de maravilla, pero todo el mundo ha estado tranquilo. Lo han preguntado... Lo he pasado muy bien. Gracias. Gracias.